El típico pantalón que cortamos y nos queda así lavado, desgastado, que esto no es ningún descubrimiento ni nada especial pero lo que vamos a hacer es hacerle un estampado vais a ver esta nueva colección, primavera-verano 2013 que se lleva muchísimo los vaqueros estampados, con estrellas, con lunares por todos lados, los vais a empezar a ver, si es que no los habéis visto ya entonces, ¿qué vamos a hacer? ponerle unos pequeños lunares con pintura para tela esta es la típica, a ver que si la veis bien ahí, ¿lo veis bien, no? pues esto, pues la típica pintura para tela que la encontráis en cualquier sitio yo la he cogido en color blanco que simplemente lo que vamos a hacer es hacer pequeños lunarcitos por todo nuestro pantalón corto o nuestros shorts ¿cómo lo vamos a hacer? yo voy a coger unos bastoncillos, de estos de toda la vida ¿veis? vamos a coger estos... aquí se ve mejor vale, vamos a coger los bastoncillos para hacer esos lunares, esos puntos y que nos queden mejor vamos ahí, movemos la pintura muy bien, muy bien movida para que no nos quede esta capa como de agua, ¿no? por encima abrimos, a veces vienen muy duras hoy tuve suerte vale, y untamos nuestros bastoncitos y hacemos los lunares a ver cómo puedo grabar esto y mostraroslo a la vez estoy utilizando el ordenador no una cámara así que veamos a ver si nos apañamos bien vale como la tela vaquera es bastante es bastante gruesa no creo que tengamos ningún problema en que se nos en que se nos traspase y te vas y te Bueno, después de un ratito poniendo lunares, nos quedará algo así. Yo la parte de atrás lo dejaré sin lunares porque me gusta o porque soy un poco vaga, pero está mono. Así que esta sería la opción lunares, ahora vamos a ver una tercera opción. No os vayáis a hacer estrellas, que también lo vais a ver muchísimo en los vaqueros este año. Les cogéis un cacho de cartón y dibujáis una estrella. Si sois buenos dibujando, pues guay, y si no, pues lo sacáis de internet y ya está. Y luego cortáis la estrella. A ver a mí qué tal me va. Con esto, tú, 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 cortamos aquí. A ver si ya sale la estrella de las narices. Ahora. Muy bien. Ya que tenemos nuestra plantilla de la estrella, vamos a coger... Yo os lo voy a mostrar con un cacho de vaquero que me ha quedado porque ya he pintado mis pantalones y no les puedo pintar dos veces. Entonces, vamos a coger la estrella y la vamos a utilizar de plantilla. Con un pincel, lo mismo. Cogemos la tela, la pintura para tela en color blanco. Quitamos un poco el exceso y simplemente vamos a pintar así, como por encima. No queremos que nos quede el color súper, súper, súper fuerte. Lo ideal sería que utilizarais un pincel de cerdas duras. Este pincel es una caca, pero es el único que he encontrado por aquí. La idea es que veáis que... Cómo quedaría, ¿no? Quedaría una estrella pues un poco difuminada y bastante pachucha en este lado porque el pincel no, no nos sirve. Entonces, vamos a hacer una prueba ahora. Se me ha ocurrido ahora mismo. Como no tenemos una de cerdas duras a la mano. Y estamos haciendo el vídeo, pues, hala, nos apañamos con esto. Vamos a probar a hacer otra estrella, que esperemos que nos quede mejor. Seguro que ahora nos queda mejor. Entonces, presionamos muy bien y quitamos el exceso de la pintura, como os he dicho. Y vamos a simplemente... A pasar así. Con el pincel casi seco, ¿vale? Simplemente queremos que nos quede una estrella un poco desgastada. Esta nos ha quedado mejor, ¿eh? Sí, señor. Esta la escondemos y vamos a utilizar esta. Entonces, como os digo, cogeis un poco de pintura blanca, quitáis el exceso y vais pasando con un pincel de cerdas duras. No hagáis como yo de utilizar uno de estos blandurrios, pero bueno, si no, luego hacéis mi técnica de volar los pelos para que os quede un poquito más fuerte, ¿no? Y podáis hacer un estampado monísimo de estrellas en vuestros vaqueros. Espero que os hayan servido estas ideas para reutilizar los vaqueros. Y nada, si lo hacéis, pues, me mandáis una foto y la colgamos en el Facebook, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vernos. Ah, no olvides suscribirte.